Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de WildRef, a que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos videos sobre el reward de Qcon que estará llegando en este parche 5.0, todavía sin fecha a confirmar, pero seguramente le siga al Daniel Unzor que estará llegando al principio de esta versión. Y después de ver los cambios en las habilidades, hablaremos un poquito sobre el futuro de los campeones en el juego, porque estos últimos días hemos tenido cosas interesantes y creo que será un año 2024 en cuanto a campeones. Me parece que hay cositas para emocionarse un poco, ¿no? Así que bien, comencemos hablando sobre el reward de Wukong, tenemos la pasiva. Recuerden que la pasiva actual que tenemos de este campeón otorga daño adicional, así que bueno, esto va a cambiar. Le van a colocar la pasiva que tiene en PC, donde Wukong obtiene regeneración de vida máxima y acumula armadura mientras lucha contra campeones y monstruos de la jungla. Con esto abriremos un Wukong mucho más de aguante, incluso capaz de tener un gran desempeño en la línea del varón también. Además, por supuesto, lo que será la jungla. En cuanto a la primera habilidad, ahora la primera tendrá una nueva pasiva para realizar daño adicional con esta habilidad. Así que digamos que le quitan la pasiva como tal del campeón en la cual le hace daño adicional y le otorgan un poco eso en lo que sería la primera para balancear un poco el asunto, así que no está nada mal. En cuanto a la segunda habilidad, uno de los cambios quizás más interesantes de este mini reward para Wukong es que ahora el clon puede moverse y también podrá replicar la tercera habilidad. Recuerden que la primera ya la replicaba, ahora también va a poder hacerlo con la tercera. Así que bien, lo de moverse me parece que es algo brutal. O sea, ahora podrá ser mucho más creativo a la hora de poder engañar a otros enemigos. Y con respecto a lo que sería la tercera y que el clon lance esa habilidad, me parece que es algo que puede ayudarte mucho en teamfight a la hora de poder iniciar y activar por supuesto la definitiva posteriormente. Así que me parece un gran cambio, un cambio brutal realmente para lo que sería este campeón. Y en cuanto a la tercera habilidad, ahora ya no crea un clon para causar daño adicional. Así que bueno, como podemos ver realmente es un reward quizás bastante balanceado en el sentido que le otorga un poco más creatividad conmigo con el clon. Eso realmente le va a ayudar mucho. El tema es que pueda replicar la tercera para la teamfight. La primera quizás va a hacer mucho más daño de lo que hacía antes. El campeón va a tener más aguante. O sea que yo creo que está bien balanceado en general. Así que bueno, veremos un Wukong que para mí, no sé, además de la jungla que yo creo que es lo clásico, es cierto que se puede ir a la top lane pero es más raro. Yo creo que en la top lane me parece que lo veremos ahora sí más seguido con este cambio y sobre todo con la nueva pasiva. Así que bien chicos, esto realmente sería lo que va a hacer Rayo realmente con este campeón. Y lo que quería comentar realmente sobre esto es que viendo la segunda habilidad, o sea, ese movimiento, ese clon, a ver, me hace imaginar cosas para el futuro por supuesto, teniendo en cuenta que no habíamos visto nada así recientemente en Wild Rift. Y bueno, además el día de ayer les mostré el tema de los botones, que tenemos un nuevo botón para campeones que puedan tener otras habilidades extra, además de las cuatro que ya conocemos, como la pasiva de Kindle por ejemplo. Había también otro botón adicional que no sabemos qué realmente es. Y bueno, viendo todo lo que está pasando últimamente, el libro hechizo definitivo de Aran, que tiene las animaciones por supuesto a la definitiva de Zaylas, los rumores de Viego en el 5.1, en fin, yo creo, yo creo directamente que me parece que este año va a quedar bastante claro que no hay campeón imposible en Wild Rift. Antes sí lo teníamos, había unos que realmente no se podían diseñar, no se podían hacer, pero me parece que este va a ser un año donde ya no quedan campeones imposibles. Van a haber campeones más o menos difíciles, pero realmente todo va a ser adaptable y creo que está quedando demostrado con las cosas que hemos estado viendo últimamente. Así que bueno, será un año interesante en cuanto a campeones. Comenzamos fuerte, Sindra, Talon, Kindred y veremos qué más llegará por supuesto para las siguientes versiones. Así que bueno chicos, ¿qué opinan ustedes al respecto? Espero que les haya gustado mucho el video como siempre. Aquí les hablo Zomiguaft, nos vemos en la próxima y hasta. Hasta luego.